A mí me ha gustado mucho cómo ha quedado la portada. Estos tres editores sevillanos pretenden revolucionar con su nuevo sello la industria del libro, pero ¿cómo? Transfiere el poder de los consejos de administración de las salas de las editoriales al mercado. La clave está en personas como Curro, aficionado a la lectura dispuesto a invertir para que se publique cierto libro. 50 euros. Micromecenazgo sí, crowdfunding, pero en este caso el mecenas tiene derecho a beneficios con su inversión Curro el 5%. Es una manera también de hacer negocio con algo que te gusta. Que nosotros sepamos a nivel mundial no existe ninguna plataforma de crowdfunding editorial específicamente donde el beneficio del libro recaiga sobre las personas que apoyan el libro. JN, ¿qué te parece la propuesta de portada? La siguiente clave está en la relación con los autores. José Manuel García Otero, escritor y periodista, va a lanzar su próxima novela con esta nueva editorial. Habitualmente el autor se lleva el 7, el 10, si es un megacrack el 12%, no más. Aquí el autor se lleva el 40%. La editorial reduce sus beneficios y se encarga de... Baquetar, diseñar, imprimir, hacer la versión e-book. La segunda sería distribuir. Quién sabe, tal vez el próximo bestseller salga de esta revolucionaria editorial. Gracias. 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 Gracias.